El mejor momento del año es cuando le puedes pegar un tiro a Álvaro Alonso jugando a Red Dead Online. El mejor momento del año y de la historia. El caso es que ya está aquí, que me voy a levantar para irnos a nuestra pizarra porque estamos de estrenos, arranca la beta de Red Dead Online. ¿Sabéis qué es Red Dead Online? Os lo vamos a explicar ahora, pero paso a paso, rapidito, en primer lugar, hay que puntualizar. Puntualizar. Eso es. ¿Quién puede jugar Red Dead Online? Hoy pueden jugar los que se hiciesen con la edición Ultimate, que era la mega guay, la más grande de todas. Así que si la tenéis, sois afortunados porque hoy vais a poder jugar en primicia a Red Dead Online. Día 27 a las 2 y media de la tarde, arranca la beta de Red Dead Online para esas personas. El día 28 podrán jugar todos aquellos que, según los datos de Rockstar, jugaron el primer día, el día de lanzamiento del juego, que fue el 26 de octubre. Es decir, que yo juego mañana. Redemption 2 y Ultimate, el día 28, repito, los del primer día. El día 29 podrán jugar aquellos que jugarán al juego, según los datos de Rockstar, el primer fin de semana. Y el día 30, finalmente, la beta de Red Dead Online estará abierta para todo el que posea el juego. Hay que aclarar lo de que es una beta. Eso es. Rockstar tiene muy claro que esto es un producto a largo plazo y que no está terminado. El mejor ejemplo es lo que pasó con GTA Online, que venía incluido con GTA V y que tardó un tiempo en depurarse y en funcionar con el enorme éxito que funciona ahora mismo. Sí, la verdad es que si comparas GTA Online de cómo se lanzó a lo que es hoy en día, me coloco. Sí, sí, es de la noche al día. Y aquí pasó lo mismo. Red Dead Online Beta arranca ahora, no sabemos cuándo estará el juego definitivo. Esto significa que sobre los cimientos que tengamos disponibles ya mismo en nuestra consola, en PlayStation 4 o Xbox One, irán añadiendo cosas y depurando. La propia Rockstar dice que con la ayuda de la comunidad. ¿Qué hay que hacer para jugar? Tener una conexión si estáis en PlayStation 4, una suscripción a PlayStation Plus. Si estáis en Xbox One, una suscripción a Xbox Live Gold. Live, live. Live, live, live. Hay que vivir. Bueno, efectivamente, y solo con los discos de Red Dead Redemption 2 ya nos da la oportunidad de descargar este cliente de la beta. Aún en las fechas actuales y a esta hora, que son las 12 y media cuando estamos grabando, no sabemos el peso de la descarga de Red Dead Online Beta. Pero yo imagino que serán unos cuantos gigas. Vamos con los datos confirmados, novedades que ya sabemos. Creo que la más importante de todas es la cuadrilla. La cuadrilla, que en inglés lo llaman pose, eso es, es un grupo de 7 amigos que podremos formar para sumergirnos en el mundo online de Red Dead. Con estos otros 6 amigos podemos ir de caza, ir de pesca, buscar tesoros, cazar a otras bandas rivales. Todo lo que hacemos en el juego principal. Participar en el free roaming e incluso tener nuestro propio campamento, como tenía Arthur Morgan con la banda de Dutch Van der Linde. Y eso es flipante, porque es una experiencia muy cercana a la del modo historia, pero en un mundo online. Hay que decir que es una especie de evolución de algo que ya incluía el primer Red Dead, que era eso, un modo, digamos un modo free roaming, en el que coincidían menos jugadores porque eran 15 y podías ir a hacer un poco lo que te daba la gana. Pero aquí se ha visto ampliado por todas las opciones y novedades que incluye Red Dead 2. Hay que volver a insistir en que esta cuadrilla está formada por personajes que nos creamos específicamente para Red Dead Online. Bien, olvidaos de volver a jugar con Marston, con Morgan. Bueno, si se quieren crear un personaje que sea igual que Morgan. Si os vais a crear un personaje clónico a Morgan, os advertimos de que vais a tener el mismo personaje que cientos de miles de jugadores en todo el mundo. Así que no, hacedos uno original, porque este os va a acompañar durante muchísimo tiempo. Será un personaje que irá mejorando sus características y equipo cuanto más juguemos con él. Y lo que yo me pregunto es, ¿qué tipos de juegos nos vamos a encontrar en online? ¿Tipos de modos de juego? Sí, ¿qué modos de juego? Hombre, pues tendremos el clásico modo control de tener que formar equipo con otros jugadores y dominar una zona durante un tiempo determinado. O sea, estos son modos versus, en primer lugar. Habrá modos versus y modos cooperativos de varios jugadores contra la máquina. ¿Crees que tendremos Battle Royale? Por supuesto. ¿El modo de moda? Hombre, por supuesto. Tendremos un modo Battle Royale. No sé. Seguramente nos pondrá en el clásico zona que se va reduciendo. Y ahí nos enfrentaremos con 32 jugadores, porque es el máximo que admite. Nos enfrentaremos a otros 31 jugadores. Y el mejor ganará el mejor, que será Martínez. En realidad no gana el mejor, gana el que está cochinado, escondido, en una esquina hasta el final. El que mejor se conozca las ciudades, a lo mejor si hay un mapa que sea Valentine, el que mejor se conozca. La verdad es que va a estar gracioso eso, lo de conocerse las zonas y meterse dentro del bar, del salón de Valentine y esconderse en la planta de arriba. Donde encuentra... Nada, no digo nada. Se ha liado, se ha liado. Por poco suelto un spoiler. No digo nada. Bueno, también tengo que decir... Lenin, solo digo eso. Lenin. También tengo que decir que Rockstar ha confirmado que los personajes más relevantes, esos que nos encontramos durante la historia, también van a aparecer en Reter Online Beta. Lo que significa que habrá misiones que tengan un poquito de historia. No va a ser solo lanzarnos a los enfrentamientos. No sabemos si esto es el equivalente a los golpes de GTA V o estamos hablando de un modo completamente... No, yo creo que van a ser misiones de historia más al uso, como las que encontramos en la campaña principal, pero digamos que... Sí, como las de la campaña principal, sin más. Bueno, vamos a caballo, así que por supuesto contamos... Uy, bueno, no lo estoy apuntando. Contamos con que tendremos... Carreras de caballos. Carreras de caballos. Pues esas clásicas. Checkpoints, libres, en plan de ir del punto A al punto B, con armas. Eso es muy importante, con armas. Es muy importante porque si el caballo no corre siempre... Siempre puedes... No, bueno, a ver, esto le añade un extra a la carrera y es que te puedes cargar al oponente en la primera recta y hacer el resto con toda tranquilidad. Entonces, la cuadrilla... Estaba pensando que una cosa muy guay, que estaría muy guay en el Battle Royale, es que si se adoptan totalmente el estilo Fortnite, si en Fortnite el arma de inicio es el pico, molaría que aquí fuese el lazo, el arma de inicio. Que todo el mundo empiece con el lazo y... Pero no puedes matar a nadie con el lazo. Pero puedes enredarlos y dejarlos ahí que se queden... Debe ser más... Es peor todavía que te dejen enredado y no poder moverte, que te maten. Bueno, sigo haciendo mi resumen. Vamos a tener la cuadrilla con todo lo que os hemos dicho. Las carreras de caballos, el modo Battle Royale, los modos versus y cooperativo. Bueno, por supuesto, algún modo todos contra todos no puede faltar. Bueno, sí, dentro del modo versus, ya sabéis que esto al final, hay una serie de clásicos que es todo contra todos. Batalla por equipos, guerras de banderas, control, que suelen funcionar en casi todos los juegos. Estaban en el anterior Red Dead Redemption y es de esperar que estén en Red Dead Online. Si no lo están ahora, esperad. Porque volvemos a decir, este modo de juego, esta beta, va a seguir creciendo y mejorando. Tendremos un editor, que es lo primero que vamos a ver, pero se me había olvidado apuntar. Editor de personajes. Y ahora, pues, llega el momento de especular. ¿Cómo crees que va a crecer esto? No sé si me estoy dejando algo o no. Creo que no, no. Bueno, si acaso lo de las misiones de historia, pero... Sí. Pongamos aquí, historia. ¿Significa esto que no tendremos DLCs? Yo, mira, yo diría que no. Visto lo bien que les ha funcionado con GTA V, que al final se han volcado en el online y que eso les ha salido bien, yo creo que aquí harán lo mismo, se volcarán en lo que tú dices, en mejorar constantemente tanto la estabilidad, porque es de esperar que los primeros días se meta todo el mundo y... El día 30 va a ser la guerra, el día 30 se cae internet. De hecho, si jugasteis a GTA V, a GTA Online, cuando salió, lo recordaréis que fue complicado iniciar una partida. Pero sí, yo creo que se van a centrar a tope en esto, en aumentar el contenido, las opciones, la estabilidad, y en hacer que sea, pues eso, el modo online definitivo y del que no quieras separarte jamás. Si recordáis, Red Dead Redemption, el primero, tuvo dos grandes hitos en cuanto a DLCs. Uno fue Andead Nightmare, ese modo de zombies, que estaba guay y que no dudo que pueda acabar llegando a Red Dead Redemption 2. Y también tuvo forajidos hasta el final, que fue la inclusión de todos los elementos online. Sí. Justo nos está haciendo la señal de la orca, así que yo creo que me voy a ir sentando y no sé si me dejo algo sobre esta beta. No, yo creo que no, yo creo que más o menos, de lanzamiento, esto es todo lo que podemos esperar. Creo que probablemente... Bueno, no sé, ¿tú crees que el modo que aquí va a triunfar el modo Battle Royale? ¿Crees que va a ser el más jugado? ¿Crees que al ser un juego no tan orientado ese público...? Yo creo que el punto fuerte de Red Dead Redemption 2 ha sido el descubrimiento y la exploración, por encima de las mecánicas y de todo lo detallado que estaba. Al final, lo que más te divierte es coger tu caballo y descubrir sitios especiales. Y a mí la posibilidad de coger a tu cuadrilla y repetir eso y decir, bueno, pues al final es lo que haces. Yo cualquier sábado junto a siete amigos y digo, venga, vamos a quemar cualquier ciudad. Por ejemplo, porque habrá otros que prefieran ir a disfrutar del campo, hay gente que prefiere ir a quemar ciudades, no sé. Pues al final es lo que te pide el cuerpo con Red Dead Online, juntar a tu cuadrilla y descubrir el mundo. Y, ¿por qué no? Atacar a los inocentes. Me quedaré en el campamento disfrutando de un café. Muy bien, pues de un café podéis disfrutar también si le dais a like y os suscribís a nuestro canal. Si queréis más noticias de Red Dead Online y de un montón de juegos que siempre estamos preparando, aquí donde nos veis es que no paramos de dar la chapa. Y deciros que os contaremos mucho más en hobbyconsolas.com. Si nos veis desde allí, estáis en el lugar adecuado. Y vigilad vuestras botas, no vaya a ser que tengáis una serpiente por ahí metida.